Las clínicas dentales siguen abiertas, pero los dentistas dicen, hombre, sí, si se nos consigue el servicio básico, muy bien, pero denos medidas de protección, porque lo que no puede ser es que nos obliguen a abrir y por otro lado no nos podamos proteger. Hablamos con Óscar Castro, el expresidente del Consejo General de Dentistas. Óscar, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿en qué condiciones siguen abiertas las clínicas dentales? Porque vosotros sí que no podéis trabajar a distancia. No, efectivamente, y dado la circunstancia de sanitarios y que el Ministerio a través del decreto nos obliga a estar abiertos, pues nos encontramos con una circunstancia que por un lado el Ministerio nos pide todo nuestro material de protección y logramos tanto a través del Ministerio como a través de las comunidades autónomas. Por otro lado, se decreta un confinamiento que ya estaba de facto de todos nuestros pacientes y por otro lado que nos encontramos que por las características del coronavirus, pues su presencia en el aire como en las superficies, pues puede provocar por los aerosoles que utilizamos en nuestras consultas, en algún momento poder ser susceptibles de poder transmitir y contagiar o extender más esta epidemia. Por lo tanto, aunque de hecho nuestras clínicas dentales, nuestros gabinetes son espacios especialmente saludables en condiciones normales, pues con estas características donde no tenemos materiales, donde no tenemos pacientes y donde hay un peligro de infección actualmente elevado, nos obligan a estar abiertos y sin ningún tipo ni de ayuda, ni de directriz, ni de nada. O sea, la sanidad pública como privada... Claro, estamos viendo imágenes que nos habéis hecho llegar vosotros y mientras usted nos habla, las está viendo nuestros telespectadores, bueno, trabajando en unas condiciones ínfimas porque se están haciendo ustedes sus propios materiales de autoprotección, con bolsas de basura, es decir, son muy precarias las condiciones de trabajo porque han tenido que entregar todas las mascarillas y todos los EPIs que pudiesen tener, ¿no? Efectivamente, Susana, nosotros estamos en primera línea, como decía, como sanitarios que somos, pero muchas veces, y a pesar de lo que lo dirán nuestros administradores, nuestros gestores, desde el Ministerio de Sanidad en concreto, no somos el problema, somos la solución del problema y no nos están ayudando ni nos están dando armas para defendernos. Esto, las improvisaciones y el estar haciendo cosas diariamente, como digo, improvisando y sin saber bien qué hacer, nos deja a millones, ahora mismo somos cerca de un millón de sanitarios, nos dejan desprotegidos y en cambio exigiéndonos y bien, están muy bien los aplausos. Al pie del cañón, claro. Pero lo que está muy mal es que no nos den armas para luchar contra... Sin duda, Óscar, tiene usted toda la razón. Vamos, y además es que, fíjese, recuerdo haber hablado con un odontólogo, con un compañero suyo, que nos decía que evidentemente todo el material se desinfecta, eso se hace siempre con coronavirus y sin coronavirus, pero que el virus podía permanecer en la estancia hasta tres horas por el uso de aerosolos. Y no sé hasta qué punto, ustedes se pueden permitir mantener esa distancia entre paciente y paciente, de tres horas. En absoluto, o sea, por mucho que limpiemos las superficies, por eso le pedimos al gobierno que articule una serie de medidas que podamos atender urgencias, porque lógicamente una urgencia dental ante una inflamación, ante un dolor, ante una infección, tenemos que actuar como sanitarios, pero en las condiciones de protección adecuadas para el paciente, para nuestro personal auxiliar y para nosotros mismos. Y luego que hay que pensar que nosotros también podemos ser portadores a nuestra familia. Claro, claro. O sea, que para atajar esto tenemos que estar perfectamente controlados y si no nos dan los medios, poco podemos hacer. Pues Óscar, hay que dar la queja, insisto. Son sanitarios, como todos los demás, y bueno, pues están sufriendo ahora mismo. Bueno, Susana, disculpe, además me gustaría decir una cosa. Luego vendrá la grave crisis, después de la crisis sanitaria vendrá la crisis económica y nos deja a miles y miles de autónomos también en unas circunstancias absolutamente deplorables que va a ser la quiebra de muchas clínicas dentales. Pues queda dicho. Muchísimas gracias, señor Castro. Bueno, atención a usted, a la iniciativa.